Música Dime que hay que hacer pequeños cambios Que hay un dolor de regalio Que me trae tras tu vivir Dime que el amor es una estirilidad Que te vengan a hacer en cuanto quiera Y que me ha tocado a ti Porque soy amor de paz Soy un jugador de canto Que fascina desde tanto hasta el amor Solo soy amor de canto Siempre doy lo que no tengo Y me trae tras tu amor En su amor Porque soy amor de canto Doy la cara con quien me cae Controlando en tu amor Porque me gusta Es el que asusta Que quita la razón Puñeca que hay un dolor de regalio Que me trae tras tu amor Es el que asusta Que me trae tras tu amor Es el que asusta Es el que asusta Que me trae tras tu amor Que me trae tras tu amor Que me trae tras tu amor Millonario entre el que asusta Millonario entre el herido Es el que asusta Y me trae tras tu amor Y me trae tras tu amor Porque soy amor de canto Soy un jugador de canto Soy un jugador de canto Y me trae tras tu amor Solo soy un jugador de canto Solo soy un jugador de canto Siento yo lo que no tengo Y me trae tras tu amanecer su amor Porque soy amor de canto Soy un jugador de canto Soy un jugador que tenga controlado El corazón Porque me gusta Es el que asusta Es el que asusta Que quita la razón Muñecas locas Que la vengan y de todas Estas vengan y de todas Porque soy amor de canto Soy un jugador de canto Soy un jugador de canto Y me trae tras tu amor Solo soy amor de canto Siempre lo que no tengo Y me trae tras tu amanecer su amor Soy un jugador de canto 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 Gracias.